Esta es la parte de atrás del árbol que se decía y ahí se puede ver que toda la parte que sube aquí, todo esto en realidad viene de ahí abajo y acá estamos haciendo el lápiz. Esto es lo último que le falta cuando esté completo, ya va a estar. Fíjense qué bonitos los palcos que van teniendo, densos, todos alambrados así, hacia arriba. Ahora la volvemos a poner en posición. Así tenéis una vista. Perfecto. Bueno, algún día ya me están mostrando las intenciones. Aquí al lado tenemos otro amigo, un olivo. Tiene un yari muy bonito al frente y no se le ve el nacimiento. Pero bueno, a mí me gusta más este frente por el yari espectacular que tiene. Aquí lo podéis ver. Es de hoja grande, sí. En fin, pero es interesante. Mira cómo entra la mano acá adentro. El otro lado, se lo puede ver, el nacimiento de la avena. Bueno, seguimos. ¿Qué hay aquí? Colgando del cielo. Nada, un ejercicio estilístico. Un escorpión. Porque, miren, tiene un yari pegado chiquitito que da toda esta vuelta. Y como eso se movía, le puse ese travesaño para mantenerla. Y ahora lo voy a bajar un poquito más y va a quedar así más. Es la parte de picadura del aguijón del escorpión, de esta sabinita. Nada, es una cosa sencilla y bonita. Después, aquí hay huyastres que tienen unas maderas también muy vertidas. Cuando lo compré, esto estaba, era un cilindro esta parte, pero yo sabía que estaba hueco. Así que le quité la parte lisa para dejar este yari perforado. Bueno, podéis ver que se ve ahí al fondo. Y, ah, es muy bonito. Y el verde es una excusa para mostrar esa madera muerta. Entonces, una sabina que tiene mala suerte porque ya van tres veces que me la volteé al viento y se me la parte. Aquí está arreglada y cada vez que la arreglamos cambia de forma. Pero bueno, lo bonito es que es un bunjin y que tiene un diseño zigzagueante y nada más. No pretende mucho más. Aquí al lado tenemos unos olivos, dos olivos huyastres con diferentes movimientos. Este es más clásico, más potente, una base dura, una bonita shari en madera muerta ahí, buen nebari. Ya también está sin alambres. Ahora es solo a poda. Y el de aquí, lo que tiene de bonito es este shari, la madera muerta. Este árbol es mío, lo tengo ya hace muchos años, desde el 2003. Y nada, ya lo he expuesto varias veces y ahora está muy contento aquí en el jardín. Pero me gusta a mí porque tiene la avena viva, el shari ese, esto que parece como corcho. Es un árbol muy raro, a mucha gente no le gusta, pero bueno, a mí me tiene ese encanto. Acá tengo un bosque que está enfermo, pobrecito, ya no sé qué darle. Pero bueno, parece que vive. Ya ven. Si se preguntan si a mí me van los árboles rectos, pues ya ven que no. Es un árbol que tiene una vena pequeñita, pequeñita y una madera muerta muy, muy interesante. Estoy esperando que se ponga fuerte para ponerle una maceta diferente. Y aquí tenemos, del otro lado, este pino, un pino silvestre, que en principio a uno no le hubiera gustado nada, pero a mí me encanta. Tiene un nacimiento y una bola. Eso que ya pensamos que es feo. Pero miren este árbol, ¿dónde vivía? ¿Qué le pasó? ¿Para qué? Tuviera un nacimiento y se le rompe una rama principal y el árbol decide continuar de la otra. Se le rompe de vuelta y vuelve abajo a enroscarse. Se le vuelve a retorcer hacia un nudo y tira hacia abajo. Sigue bajando, bajando, bajando. Y ahí, ¿qué pasó? Lo mismo. Se le rompe y ahora el árbol sube. Y acá arriba tenía dos ramas. Una para la derecha y otra para la izquierda. Entonces, le dejé la de la derecha, la que subía, y cerruché aquí abajo para hacer un plegamiento de 90 grados. Más de 90 grados. Porque si no lo haces así, ¿qué ocurre? Se nota que es una curva redonda que está en la mano del hombre. Y una vez que la parte de abajo vivió, a la parte de arriba, en vez de dejar un yin, fíjense los yines naturales que tiene este. Uno, otro. Es imposible con un taladro y una fresa hacer algo parecido. La única manera era, ¿saben qué? Dejar el yin entero, hacerle un agujero en el medio del yin, de esta manera, que quedó el yin así. Y dejarle pudrir dos o tres años, que le entre la lluvia, de manera tal que luego se desgajó perfectamente, dando este labio cerrado. Y entonces parece que este doblez lo ha hecho la naturaleza. No desentona dentro del árbol. Porque mi maestro Cavave decía que cuando se le ve un detalle técnico del árbol, le quita ya la naturalidad. Y aquí, todas las curvas, todas, tienen que ser como naturales. Y la última, que era la del mayor diseño, no podíamos nosotros mostrarla redondeadas, como si fuera un bastón. Bueno, es un árbol así, raro, con una maceta. La maceta también es de Eric Krizovinsky, de fibrocemento. Y ya tiene como siete o ocho años eso. En fin. Acá al lado tenemos una super sabina, que me encanta. Y este año la he trasplantado. Y tiene una variedad buena. Miren, está haciendo los estiramientos. Esta sabina ya se puede trabajar, pero como la he trasplantado hace poco, todavía no me quiero meter. Ya me meteré el año que viene. Es decir, bueno, a lo que no, este año, cuando venga noviembre, diciembre, el árbol empieza a frenarse. Ahí está. Miren qué bonito que es. Tiene un nacimiento aquí, pero luego tiene un shari. Y este movimiento aquí, la vena abierta, pum pum, se unen aquí para dar la curva a la parte de arriba. Son dos árboles, uno encima de otro. Con las barbas, un árbol muy interesante y potente. Así que, bueno, aquí se lo está viendo. Me encanta a mí el yin este, la parte de arriba. Este árbol, esto es una historia, se cayó y se le partió y le hemos pegado acá. Pero bueno, se mantiene. Muy bien. Bueno, antes de pasar a la zona de los proyectos, les muestro esta zona del jardín, donde se ve esta vista del estanque. Con aquí un arce palmatum. Y aquí que tenemos proyectos, proyectos, cosas que están recién diseñadas, que ahora vamos a ir a verlas. Proyecto 1, una sabina que todavía solo la estoy dando de comer y protegiéndola. Miren qué guapa que es. Detalles que tiene. Y tiene esta raíz que da la vuelta. Todavía no sé lo que hay debajo. Todavía no la he trasplantado nunca, así que todavía no sé cuál será su diseño, ángulo de plantado. Pero lo que les digo, ves, estamos cultivándolas, esperando a que empiece a hacer esto. A que empiece a alargar. Todavía no está alargando, está viva. Se está densificando, pero recién, mira, alarga ahí. Ahí empieza a hacer. Pero de momento está toda contenta. La veis. Esto muestra que está contento, pero que no le veis el brote de alarga. O sea que todavía no se puede trabajar, ni se puede trasplantar. Esta otra sí ha sido trasplantada y trabajada. ¿Por qué? Mirad esto. Ha hecho esto. Esto es señal de que el árbol está fuerte y que te deja hacerlo. Entonces, a esta le hemos cambiado la posición. Le hemos limpiado la madera. Y le hemos hecho el primer diseño. Y le hemos dejado estos bigotes de dragón. Y tiene una parte muy, muy interesante aquí de madera. El árbol es un árbol que pretende ser elegante. Con un diseño así, particular. Lamento que el fondo sea malo y no se pueda ver. Pero bueno, tenéis una idea de cómo es. Aquí, otra sabina, otro diseño. La particularidad de este árbol era que tiene dos copas. Una y dos. Pero en la segunda copa tenía dos raíces. Es decir, el tronco nace de allá y viene a la parte de arriba. Pero también, fijaros una cosa. El tronco, esta nacía de aquí. O sea que el árbol tenía como dos entradas. Y estudiando muy bien esto, de dónde le venía, llegué a la conclusión de que esta era la principal y que esta sola venía toda de este lado y que el otro daba la vuelta. Entonces dije, hay que cortarla. Y la cortamos y el arbolcío vivo. ¿Qué es lo bonito de esto? Miren, esta curva que tiene acá, vertical, es muy bonita. Entonces, el diseño va a ir en una kurama. Esto más elevado, la parte izquierda, y la otra más inclinada. Y este verde, en realidad, es toda una rama. Y yo lo quiero poner de este lado, aquí abajo. Porque lo que tenemos que hacer es que las partes bonitas de un árbol, aquí, aquí va a ir el verde. Las partes bonitas de un árbol hay que enmarcarla en verde. Bueno, ya lo veréis pronto. Aquí al lado de vecino, un pino silvestre, bastante grande, pero que tiene un movimiento acá arriba súper, súper interesante. Y esta rama, fíjense, todo el árbol, todo, todo este árbol, es una rama que es esta, de acá arriba, que gira y se vuelve. Pues cuando lo compré, por supuesto, esto iba para allá. Ahora, ¿cómo la doblamos? Haciéndole un vaciamiento interno, pero con fractura natural. Quiero que lo veáis. Aquí, con un taladro, vas perforando cada 4 centímetros y moviendo la punta del taladro en este sentido. Es decir, si yo perforo aquí, hago esto, perforo acá adelante, hago esto y así. Y luego, aplicando fuerza, y el árbol raja. Pero fíjense que la savia sigue yendo por un lado y por el otro de la rajadura. Si raja en este sentido, ahí el árbol se nos muere. Pero si raja longitudinalmente la rama, mientras tenga savia lateral por los costados, eso vive. Y entonces, vamos a verlo desde atrás. La rama, como viene, se pliega. Y se mete debajo de ese yin. Ese yin yo lo he cortado. Y luego lo he vuelto a poner atornillado. Entonces, el árbol no se mueve más. Y queda así en posición naturalmente. Este año lo hemos trasplantado y apareció una curva más, por lo cual nos cambió un poquito el diseño. Pero bueno, más o menos va a quedar así. Estoy muy ilusionado con este pino silvestre. Es grande, sí, es grande. Pero a mí me gustan los árboles así altos y grandes. Bueno, aquí tenemos una sabinita, que es una joya. Esperemos que viva. ¿Qué les decía yo? Él ya lleva un año acá en casa y está contenta, pero débil. Lo que quiere decir es, no me toques, no me hagas nada. La hemos puesto en una maceta mejor y le hemos cambiado la posición. Hay que fijarla mucho. Miren, tenemos estas maderas, está atada, no se mueve nada. El árbol en sí está apoyado en ese tronco, pero la forma de esta sabina es preciosa. Tiene este movimiento. Va, sube, va, sube, va, vuelve. Y luego arriba una pequeña copita, un paragüita verde es arriba. Pero eso, con ese paragüita verde, ya me doy por contento. Acá arriba una hermana, una que yo he recuperado hace 6, 7 años y que este año hace falta que le corten el pelo. ¿Qué les decía yo? Está fuerte, sí, está fuerte, fuertísima. Y tiene también una forma interesante. Ese seari es muy bonito. De tipo de onda. Y luego... Y acá al lado una reina sabina, un dragón enorme. Que este año trabajé por... A ver si lo podemos ver entero. No se puede ver mucho, pero podéis entender la pieza, ¿no? El frente es este. Estáis viéndolo, ahora sí. Es una pieza que... Desciende, tiene... Unas partes muy bonitas ahí arriba. Y es como una cascada... Todo... Grande lateral. Y la parte de abajo está viva. Está débil. Esta es la parte más fuerte, pero aquí en Galicia se dan bien. Así que espero que el árbol siga para adelante. Y algún día lo podamos exponer. Bueno. Y... Esto ha sido todo. Quería mostrarles... Los peces como salen a comer. Cuando los llamas. Y nada. Esto ha sido... La visita guiada... De mi jardín. Bueno. Espero que... Ya... No. Gracias.